Dios te dice, yo no rechazo a los que vienen a mí, yo no rechazo a los que a mí vienen, al que a mí viene no le echo fuera. Este mundo sin mí cree que podrá resistir, confían en sus propias fuerzas. La vida sin mí es un pozo sin fondo. Las personas viven en conflictos, peleas, guerras y un total egoísmo. Yo estoy siempre presto con mis brazos abiertos y dispuesto a ayudarte, a sacarte del pozo cenagoso del pecado y la perdición. Yo no puedo forzar tu voluntad. Yo respeto la voluntad humana. Eres libre de tomar decisiones. Tienes libre albedrío. Querido hijo, mis oídos siempre están abiertos a escucharte. Yo no quiero una oración perfecta. Lo que quiero es un corazón humilde y humillado, una oración sincera, que me busques verdaderamente de corazón, pues yo nunca rechazo a los que me buscan. Entiende hijo mío, separados de mí, nada pueden hacer. Yo soy la fortaleza de tu vida, la roca eterna, tu salvador, la esperanza de la raza humana para siempre. Cuando tú me permitas llegar a tu vida, yo podré enseñarte a vivir mejor. Te daré vida eterna. No necesitas estar pasando hambre, necesidades, vivir sufriendo, pasar noches terribles. Viviendo en relaciones tormentosas. No vivas cual hijo pródigo, que al recibir su herencia, fue a despifarrarla y se quedó sin dinero. Yo quiero darte vida eterna. Deseo proveer y suplir todas tus necesidades. Yo deseo bendecirte. Deseo prosperarte. Quiero hacerte crecer y hacer de ti alguien grande. Quiero darte paz, gozo y descanso de continuo. Solo ven a mí. Hijo mío, corre a mis brazos. No te olvides de tu Hacedor. No te olvides de tu Padre fiel, que te ama con amor eterno. No te olvides de quien te sanó y libertó. Corre a mis brazos. Te amo, hijo mío. Y mi deseo es bendecirte. Así que no intentes alejarte. Confía. Él no te soltará. No te dejará caer, ni permitirá que tu pie tropiece en el pecado. Él tiene cuidado de ti, pues con amor eterno te ha amado. Deja todos tus planes y proyectos en sus manos. Deleítate en el Señor, y Él te otorgará salud y bienestar. No olvides que Dios es quien cuida de ti, pues tú eres lo más importante para Él. Amén.